Cobes de San Josep. La luz que te emocionó. Hace ya 82 años que instalamos la primera iluminación artística en les Cobes de San Josep. Disfrutaste de sus galerías con esas luces que te hicieron soñar con mundos subterráneos. Recuerdos, recuerdos. Pero ha llegado el momento de despedirnos de ellas y renovarlas por un sistema más sostenible y avanzado tecnológicamente. Nos despedimos con nostalgia de esas sombras y luces que nos fascinaron. Y queremos hacerlo dándote la oportunidad de verlas una vez más. Del 6 al 20 de octubre podrás visitar las grutas con un regalo único. Y si traes una foto tuya de cuando nos visitaste, entrarás gratis.